Hola, aquí estoy en mi día 2 del reto personal que me he propuesto, que es la detox con sirope de savia y arce. Y bueno, tengo que comentar que sí que es cierto, porque bueno, el día 2 fue ayer, que me sentí un poquito alicaída, vamos a decir. Tuve mucho trabajo por la mañana, también descansé, no hice nada, y lo que pasa es que ayer en el trabajo tuve muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimo estrés. ¿Qué pasó? No me dio tiempo a beber a las horas que tenía que beber, es decir, se me olvidaba igual en 3 horas o así, no viví nada. Y entonces mi cuerpo así empezaba a notar esa sensación de fatiga y de un poco de cansancio, de mmm, pero ya, ahí si te bebes un poquito de sirope, bueno, te recuperas un poquito. Lo que pasa, yo te digo, con el exceso de trabajo que tuve ayer, y con que bebí un poquito menos, sí me sentí un poquito más cansada físicamente y hambrienta, bastante hambrienta. Pero bueno, al final yo seguí bebiendo del sirope, me lo bebí entero, litro y medio ayer, y bueno, y se pasa igual, pero sí me sentí un poquito más cansada, la verdad. Entonces veo que algunos de vosotros me hacéis comentarios, de pedemera, me preguntáis, por ejemplo el mar, que me pregunta que cuánto dura el tratamiento. Bueno, lo aconsejan, si te pones a leer, hay un montón de información, pero lo aconsejan de 7 mínimo a 10 días, eso es lo aconsejable, para que tu cuerpo realmente elimine todas las toxinas que tiene que eliminar. Yo no sé cuánto lo voy a hacer, que también la Nuria me pregunta, ¿cuánto lo vas a hacer? No lo sé, yo pretendo hacerlo los 10 días, de hecho yo lo tengo aquí, focus on my mind, de hacer 10 días. Y creo que lo voy a conseguir, bueno, ahí vamos, ¿no? Luego, ¿qué más? Así, la Cane me comenta que te etiquete, claro nena, te etiqueto, pero ¿dónde? ¿en Facebook o en YouTube? Es que yo soy un poquito así como nueva, te voy a etiquetar en Facebook, y ahí ya pues me comentas. Y hay la Yema que lo ha hecho un montón de veces, la Lidia que también lo ha hecho, ánimo. ¿Cuántos días dura? Me pregunta la Ana, y si sirve para eliminar líquidos. La verdad no sé, yo creo que sirve para eliminar más bien toxinas y grasas saturadas, y las grasas que te sobran de tu cuerpo, que a mí me sobran unas cuantas. Pero no sé si concretamente para eliminar líquidos, porque yo estoy bebiendo un montón, y no estoy haciendo mucho pipí, o sea, en exceso, como cuando si bebo mucha agua, así, que hago más pipí, no sé. Bueno, eso habría que preguntarlo, porque no tengo ni idea. Muy bien, y la Inés, que viva la cayena que pica un chingo, que viva. Bueno, hay otra gente que pregunta cosas tipo, cuánto peso pierde, esto, papá, yo no tengo ni idea, porque no tengo báscula en mi casa. Yo lo estoy haciendo, sí, evidentemente, por algo físico, porque también quería perder unos cuantos kilos que me sobran. Pero lo hago más por un conjunto de desintoxicación global. Sería ese mi propósito. Entonces, yo no tengo báscula, no tengo ni idea de lo que he perdido. Yo, una semana antes de empezar con la detox, me puse a hacer dieta. Dieta significa eliminar dulces, bollerías, coca-colas, comida basura, porque yo soy mucho de comida basura, de comer muy mal. Entonces, empecé a comer bien durante una semana, y yo ahí estoy segura que perdí peso, no sé, dos kilos. Y ahora, en estos dos días, pues es que no tengo ni idea, pero yo sé que unos tres, cuatro kilos he perdido, más o menos. A ojo de lena, porque no tengo ni idea, no tengo báscula. Sí tengo que decir que antes de empezar con esta dieta, que yo estaba en Barcelona, me pesé y pesaba 80 kilos. Sí, señoras, señores, 80 kilos, ni más ni menos. Entonces, de ahí, cuando termine la detox, pues veré a ver cuánto he bajado, no sé, no sé. Veremos a ver qué tal. Entonces, en conclusión del día 2, que le pasa un poquitito más. Pero bueno, sigo ahí, con fuerza. Ya me he preparado mi tercer botecito de savia, le he puesto un poquito menos de cayena, ¿ves? Sabe mejor, está mejor. Porque estoy un poquito ya hartita del sabor este del sirope. Pero no importa, aunque yo me pienso que es, pues no sé, una paella y ya está. Bueno, pues ahí vamos, a ver qué tal hoy. Os cuento mañana. Besito.